Bueno, bloque número 3, último bloque del programa del día de hoy. Seguinos en las redes, en Instagram, somos arroba desde la vida. Yo, el mío personal es arroba fenadela con doble L. Y el WhatsApp, si querés, mandarnos fotos o videos o mensajes, es el 011-3339-5509. Ahí lo tenés, anotalo. Y también podéis entrar en YouTube, que tenemos un canal que se llama Desde la Vida Oficial. Ahora vamos con la doctora. Acá estamos, Fena, y estamos disponibles para que el señor director haga pingüí y salga tu consulta. Querida doctora Cotiñola, soy Mariel, psicopedagoga de la provincia de Mendoza. Sigo desde la vida hace años, pero hoy necesito orientación profesional personal. Tengo un hermano de 57 años quien tiene deterioro psíquico severo sin diagnosticar por consumo de sustancias. ¿Por dónde debiera empezar para que él tenga atención profesional y una mejor calidad de vida? Desde ya, muchas gracias. Qué bueno Mariel, qué bueno, qué bueno, porque la verdad que estamos hablando mucho de las patologías que tienen padecimientos mentales y que muchas de ellas se asocian con diferentes circunstancias. Hoy, puntualmente, y responderle a una psicóloga es importante, porque estamos ante una situación que por adicción deviene, degenera en una patología de carácter mental. Si esto es así, para empezar a hablar de cómo encauzar la rehabilitación y cómo tener cubierto todo el tema de las prestaciones que se necesitan para llegar a esa calidad de vida, sin duda alguna hay que pasar primero por esa junta evaluadora para saber si podemos o no llegar al otorgamiento del certificado único de discapacidad. ¿Y por qué digo esto? Porque no es indispensable. Las patologías mentales pueden tener cobertura total e integral sin necesidad, obviamente, de contar con el CUD, con el documento que es la llavecita del mundo prestacional en materia de discapacidad. Por eso, para empezar, buscamos esa junta evaluadora. En segundo lugar, si después de tener el CUD o no teniéndolo, yo necesito empezar, obviamente, el proceso de rehabilitación para que su hermano, obviamente, tenga una mejor calidad de vida, definitivamente tenemos que llegar a los efectores sanitarios, para que toda la batería prestacional, psiquiatras, psicólogos, talleres y, por supuesto, básicamente, lo que son las comunidades terapéuticas, cuando en este tipo de situaciones de adicción hay que encauzarlas, hay que generar un marco especial para esa rehabilitación, tenemos que saber que la ley de salud mental nos da la cobertura total. ¿Y quiénes son los responsables de esa cobertura? ¿De la comunidad terapéutica, el psiquiatra, el psicólogo y todos los demás prestadores? Sin lugar a duda, los efectores de salud. La obra social, la empresa de medicina prepaga y si vos no tenés ninguna cobertura de la seguridad social o el seguro privado de salud, no te hagas problema porque el Estado va en auxilio tuyo también a través del subsistema público de salud, de la red de hospitales públicos. Así que, por ahí, empezaría en su lugar, Mariel, porque hay herramientas, hay que tener claro dónde estamos parados para saber cuál es el camino de salida, si la rehabilitación puntual en el área de adicciones o si esto se complementa con una patología de origen mental como consecuencia de esa adicción a las sustancias, como nos cuenta. Ojalá le haya servido, amiga Mendocina, y por supuesto, siempre que se empieza el camino de la información, los resultados son siempre favorables. Yo los despido hasta el próximo sábado, si Dios quiere, y ahora no se vayan porque quedan con todos mis compañeros por allá. Bueno, fíjese cómo estoy haciendo, así, ¿sabe qué significa esto? No, no. Que le salió bien alguno. Vamos, bien, bien, miren. Vamos. Voy a mostrar, miren, a Anabella le quedó perfecto. Hay algunos trazos. Distancia social. Pero yo tengo el barbijo. A ver. Yo no, yo me tengo que quedar acá. Tengo el barbijo, por eso estoy acá. Anabella, el de Xoli. A alguno le salió bien. El de Xoli también salió bien. El de Xoli también salió bien. Es que le falta un poco de pintura, Xoli nada más. Esperá, Xoli quiere mandar un saludo, que me viene pidiendo. ¿Quiere mandar un saludo a Xoli? Sí. ¿Dónde está el micrófono? Dale. ¿Tiene micrófono? A ver, ahí está. Este saludo es muy especial porque me lo pidió mi mamá. A ver. Es para Michi y Olga, que las quiero mucho. Me hicieron una mincha re linda. Las quiero. Vamos. Mira, Xoli. Bueno. El señor Walter Valentino trabajó bastante bien. Resulta que eso, que yo creí que era él tocar. Creí que era él. No, no era urna, era el zumo. Mirá, mirá, mirá lo que dice el señor Walter. Ahí va, Walter. ¿Te das cuenta de lo que te están diciendo? Sí. Estos amigos, ¿no? Responde, Walter. Respóndele con la misma onda. Sí, no sé qué decirle. No sé qué decirle. Te quedaste sin palabras. Es rarísimo. Porque Gustavo me queda pedo en todo. No. No podés decir eso, Walter. Te tiene al trote, querés decir. Yo tenía una cosa. Después, cuando terminamos el programa hoy, ¿sabes lo que tenés que hacer? Tengo que mandar un saludo. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Un saludo, le falta a Navella. No, le mandás un mensaje a Varone de audio. De audio. Explicándole toda la situación. Acá, por favor, a Navella. Un saludo. ¿Qué querés? A Navella, que para... Y a Navella, para... No, aquí se... Pero a Navella la tiene yo el micrófono. Aquí se termina. Pero después de a Navella. Rápido, porque no se... Rápido, a mí, dale. Bueno, nos quiere mucho a mi profe Gonzalo, a mi maleta Alicia, con mi amiga Lumbida, a mi amor... ¡Epa! ¡Epa! A mi yo yo se llama a Juacito. Te quiere mucho. ¡Listo! Guillermina. Guillermina, vamos. Guillermina, rápido. ¿Vos también querés mandar un saludo? Dale. Pero corto, igual. ¿A quién? Corto porque viene usted y usted. Te mando un saludo. ¿Ah, bien? Un beso. ¡Ah, qué lindo! Walter, Walter, Walter. Walter, Walter. Toma, Walter. Dale, vamos. Bueno, quiero mandar un saludo para mí, de la madrina, María Rosa. Tu madrina, María Rosa. Sí. Sí. Y que me haga el programa y un beso para Anita, que me consigue los asistentes. Y una hada, ya que estás hada, man, dale. Ahora, también te mando un besito, ahora. Sí, dale. Bueno, listo, chau. Anita y a Valeria. Listo, tenemos que ir. Bárbaro. Nos encontramos sábado que viene a las 10 y media de la mañana. ¿Por dónde, Walter? A la televisión pública. Chau. 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 De cada dirección puedo oír un grito ancestral susurray. Cada acción, la ocasión de cambiar nuestro porvenir, marchando, cantando, respetar la tierra y el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!